Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y antes de pasar a la información Liz, ahora que te fuiste a Dubái surgió todo este trascendido sobre suelta a la sopa, que si termina o no termina el programa y ahora que te tengo aquí, pues qué mejor de ti escuchar la información real, Liz, querida. Claro, Flor. Pues mira, la verdad es que primero que nada, pues no tengo como la facultad yo de decir o de dar una información oficial. Serían los productores quienes tendrían que dar esa información. Sin embargo, bueno, yo hasta ahorita como Burro de México continuamos trabajando. Vamos al aire día con día en vivo completamente. Mi equipo sigue trabajando. Sé que estaremos trabajando hasta el 31 de diciembre todavía y que aún no hay nada definido. Este las cosas, pues evidentemente de aquí a diciembre pueden cambiar. Puede que se termine el programa, puede que no, pero hasta ahorita, al día de hoy, pues seguimos trabajando. Y en cuanto den alguna instrucción oficial o nos digan algo que sea oficial y que sea verdadero, pues yo ya sabes que seré la primera que te diga las cosas, ¿no? Pero hasta ahorita todo está normal y todos continuamos trabajando. Pues yo digo que son un equipazo. Esa es la realidad y ojalá sigan por mucho tiempo más porque hacen un gran trabajo, ¿verdad, Joel? Nos facilitan mucho las cosas, Liz. Han hecho cosas muy importantes. Una gran fuente de información para todos los que nos dedicamos al periodismo de espectáculos. Definitivamente. Es un gran equipo. Hemos tenido un gran rating. Tenemos casi 5 millones de seguidores. La verdad es que hemos encontrado un equipo verdaderamente comprometido. Oye, en Instagram les va maravillosamente con sus reproducciones. Sí, la verdad es que sí. Todo es el trabajo y el producto de trabajo de todo un equipo, de los reporteros principalmente. Yo siempre, ya sabes que soy fiel. Siempre estoy del lado de mi equipo de trabajo. Claudia Maldonado, Vladimir Pozos, Ismael Matúa, los colaboradores que de repente tenemos, Pavel Nash, los camarógrafos, Juan José Pérez, que sí los quiero mencionar porque es importante. Marco Tobar, Héctor Prado, las editoras, Rosemary, que está conmigo en la mesa de información, Rosa María Castro. Entonces, eso es solamente de México, pero en Estados Unidos, en Miami, ir de la mano de Juan Manuel Cortés, de Lola Moreno, la productora. O sea, es un realmente un equipo muy profesional y este y bueno, también los productores Carlos Mesber y Lola Basa son. Pues ha sido maravilloso estar trabajando con ellos y eso nos motiva a querer ir por más siempre, ¿no? En las notas de espectáculos y saben ustedes perfectamente lo difícil que es en estos momentos. Claro. Conseguir una exclusiva, conseguir una nota, porque ya con los teléfonos celulares, con todo, con todo lo que hay ahora y toda la competencia que cada día tenemos. Conseguir una exclusiva es terrible, sangre, sudor y lágrimas. Y además con lo complicado que es el medio, en Suelta la Sopa, sí tenemos contenidos muy selectivos. De repente no metemos como lo que sea solo por rellenar un programa. Y además sí llevamos el estar documentados, el decir las cosas con verdad, el de repente tener un documento, tener una entrevista de primera mano. O sea, no nada más sacar una nota porque sí, entonces eso lo convierte la verdad en algo, en un reto todos los días. Pero, pero pues ahí estamos y esperemos que el programa siga y si no, pues ya vendrán nuevos proyectos. Yo creo que también así es la televisión. Un día estamos, mañana hacemos otra cosa. Y son ciclos que, que, que van avanzando, ¿no? Y, pero primeramente Dios. Aquí hay algo claro. En la televisión es solo por hoy. Exactamente. Esa es la realidad. Pero, pero para todos, ¿eh? O sea, para todos los programas que ustedes conozcan es solo por hoy. Porque la televisión es cambiante, ¿no? Exacto. Aparte el público lo pide. O sea, de repente ya quieres algo nuevo. Tienes que innovar. No puedes seguir. Porque hay, hay programas que duran mucho tiempo, pero también la gente pide un cambio. La gente pide cada vez más. Entonces el público se ha vuelto muy exigente y uno tiene que trabajar por eso, ¿no? Entonces, pero pues hay gente muy talentosa, gente muy talentosa que, que, que nos ha acompañado y que ha hecho que el programa sea, sea un verdadero éxito. Y de verdad competir con otros programas que también son muy exitosos, pues nos motiva a encontrarle. Algunas veces hemos ganado exclusivas y otras veces también muy buenos programas nos han ganado exclusivas. Entonces, así es esto, Flor. Y nos encanta, nos encanta estar ahí y el estrés y la nota y el seguimiento y todo eso. Yo creo que mientras lo goces, goces lo que hagas, siempre es este, llames tu trabajo, pues siempre, siempre es un gozo, ¿no? Claro, claro. Siempre es, es delicioso estar sabrándonos las notas de espectáculos. Entonces, pues así, así, así es esto. Muy bien, pues cualquier cosa ya saben, Liz, la, la dirá aquí en el programa. Mientras tanto sigan disfrutando de suelta la sopa que el equipo sigue trabajando de forma totalmente normal. Pero bueno, vámonos a la información porque justo el micrófono de suelta la sopa estaba, también el micrófono de Telefórmula estaba nuestra compañera Berenice Ortiz en este accidente que tuvo la productora Carla Estrada en este estreno de esta puesta en escena de terror que se llevó a cabo en la, en la delegación, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y Carla Estrada salió descalabrada con las manos ensangrentadas. Esa es la realidad directo al hospital, Liz. Así es. Mira, fíjate que pasó por los, donde estaban los medios de comunicación. Sí. Y dio una entrevista referente al caso de la serie que está haciendo de Gloria Trevi. Todo concurría con tranquilidad y de repente, pues los, este, los reporteros estaban esperando, pues a que llegaran más celebridades, más famosos que pudieran entrevistar. Entonces de repente ven que Carla Estrada sale corriendo y sale con la mano en la cabeza. Entonces se les hizo como muy extraño y, y entonces había mucho movimiento afuera y el carro y llamen a la ambulancia y qué va a pasar y a dónde la llevamos. Y de repente nos damos cuenta a través del, 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 ya estaba Carla Estrada dentro del auto y Carla Estrada ensangrentada de la cabeza. Sí. Se había descalabrado. Qué susto. Se descalabró. Porque todo parece indicar que dentro de la escenografía no pusieron bien una de las cruces de madera. Entonces, pues como está oscuro, como, pues tratan de hacer esto tenebroso, para, para, pues es terrorífico, pues el terror se convirtió en realidad. Se cayó la cruz a Carla Estrada en la cabeza, le abrió la cabeza y entonces ella empezó a sangrar. Eh, evidentemente, pues de inmediato la llevaron al hospital español, me parece. Y bueno, ahí le dieron algunas puntadas a Carla y afortunadamente, oye, está bien, ha mandado un comunicado de prensa, pero la, la verdad es que, pues sí, se asustaba, se asustó mucho la gente que estuvo en el evento y este estaba, pues ya saben que la sangre es muy escandalosa y de repente te abres poquito y bueno, se riega todo. No, y más en la cabeza. Ella que tenía, ella que tenía un golpe un poquito más grande, pues la verdad es que estaba muy asustada. Todos, este, sus compañeros, sus amigos que estaban ahí, pues obviamente también estaban muy asustados y, y afortunadamente, pues ya Carla ya está bien. Pero sí tuvo un accidente, pues, eh, un poco, bueno, bastante impactante, diría yo. Me parece que ni ella misma se daba cuenta de lo que le está pasando, al menos en las imágenes que alcanzamos a ver, ¿no? Porque, pues ella se toca la cara y cuando le preguntaban a través del espejo cómo estás, ella sentía que bien con el dedito, pero de pronto cuando vio sus, veía sus manos llenas de sangre, yo creo que ella misma estaba como espantada, horrorizada de, de qué realmente le estaba sucediendo, ¿no? Y, y el coche se fue, pero, pero de volada fue él. Sí, claro, pues, eh, eh, pues para que no se desangrara, ¿no? Para que aquello no se volviera incontrolable, seguramente le metieron toda, toda la velocidad. Sí, yo la noté, la percibí shockeada y aturdida, por supuesto. Te das un golpe y como que de pronto no comprendes en los primeros minutos cuando es una cosa un poquito más, más grave, ¿no? Como que no comprendes la magnitud, como que te sientes bien, pero pues te duele y no terminas de entenderlo. Creo que es lo que le estaba pasando a ella y luego también me imagino que la presión, ¿no? De que los medios se estuvieran preguntando, pues también de alguna manera quizás te hace olvidarte un poquito del golpe y luego cuando te llevas las manos a, 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 frente a tus ojos y ves la sangre, por supuesto que te choqueas todavía más. Impresionante. Afortunadamente, pues Carla fue dada de alta, eh, me parece que a la medianoche aproximadamente. Exacto. Y pues un muy mal inicio para este espectáculo, ¿no? Ahora sí que resultó una auténtica noche de terror. Es lo que te iba a decir, qué mala pata, la verdad, qué mala pata, porque pues con la desconfianza de saber que algo que te puede pasar, le pasa a Carla Estrada, se hace público en todo el país y pues no buenos augurios, ¿no? Obviamente porque pues te da miedo. Algo estaba, o sea, no pueden fallar ese tipo de cosas, caray, o sea, me parece, me parece absurdo. Ahora, tenían una lista de invitados, estaba creo que Eduardo Yañez y Alfredo Adame, ya sabes, una, la convocatoria tenía mucho famoso que no llegó, ¿no? O sea, desde ahí estaban como mintiendo porque decían que Eduardo Yañez era el padrino del, del evento, no fue así. Creo que llegó Latin Lover, tú me dirás más, Liz, pero pues desde el inicio estaba errónea la información, ¿no? Y estaban esperando también a José Manuel Figueroa, que de hecho me comentan que por eso los muchachos, los compañeros reporteros no entran directamente al espectáculo y es cuando justamente en esa espera a José Manuel y a su novia, pues ven salir a Carla, ¿no? Corriendo a su automóvil. Mira, ¿quieres que te lea el comunicado? Dice, vive de terror, vive el terror MX. Estimados medios de comunicación, Ciudad de México, jueves 15 de octubre 2021. Dice, el día de hoy, en el estreno del espectáculo Vive el Terror, lamentablemente la productora Carla Estrada sufrió un accidente del cual afortunadamente se encuentra bien de salud. De manera accidental, una cruz de madera le cayó y le abrió la cabeza, motivo por el cual tuvieron que darle unas puntadas. Afortunadamente la productora se encuentra bien, estable de salud y recuperándose en casa. El productor en línea, Cristian Fernández, y el equipo de Rigging revisaron la atracción tras lo sucedido a la productora y la seguridad será reforzada para continuar cumpliendo con todas las medidas de protección civil y garantizar la seguridad de cada uno de los espectadores. Lamentamos lo sucedido a la productora y queremos reiterar que los productores Michelle Bernal, Alejandro Aguirre y Daniel del Valle se hicieron responsables de lo sucedido. Agradecemos a los medios de comunicación su preocupación y quedamos a su disposición para cualquier aclaración y agradecemos su amable difusión. Yo creo, ellos dicen que bueno, ya lo revisaron, pero yo creo que lo debieron haber revisado antes. Claro, 100%. Vámonos a la pausa comercial, regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escríbanos, hashtag abriendo la conversación, que nos escriban, que nos hagan preguntas, que nos hagan lío, Joel, para que se ponga sabroso este viernes, ¿no? Sí, porque estamos muy pacíficos, así muy tranquilitos, ¿no? Pero les voy a tocar un tema que nos eriza la piel, Lidia Brito. El día de ayer, Joel no pudo tener un comentario más acertado. No teníamos mucha información, Joel, porque nos llegó casi al final del programa, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero tu comentario fue tan acertado y dijo, Liz, yo no sé si Lidia Brito sea la desalmada o la descarada, dijo Joel, ¿no? Porque tiene toda la razón. Mira, por supuesto que tiene derecho a levantar una denuncia, en este caso es de tipo penal, contra la revista TV Notas, por el uso y abuso de su imagen. Tiene, por supuesto, todo el derecho, pero ¿con qué autoridad moral y con qué cara va a demandar cuando ella no puede solucionar el problema con el paparazzi desde hace cuánto tiempo? Y cuando no puede resarcirle todo el equipo que le rompieron al paparazzi, o sea, ¿desalmada o descarada, Joel? Y mira, Flor, si vamos, se pudiera decir que Lidia no tiene los recursos, que no ha tenido trabajo, que la está pasando muy mal económicamente, bueno, quizás de alguna manera podrías entender ciertos puntos, ¿no? Pero no es el caso, afortunadamente para ella le va bien, en este momento tiene mucho éxito, y más bien ella nunca ha querido resarcir el daño, ella nunca se ha mostrado dispuesta a hacerlo, al menos públicamente no lo ha dejado ver, más bien siempre ha actuado de manera muy soberbia, me parece, y luego con este video que mandó como reacción a la denuncia de Ernesto, del periodista Ernesto Cepeda, donde ella estaba amenazando, ¿no? Con contrademandarlo. Entonces realmente me parece que no son las formas, y sí, pues, ética y moralmente, a mí personalmente Lidia me deja bastante que desear. Y además, adelante Liz, termina. Es que yo, Flor, yo no sé por qué seguimos cubriendo los medios de comunicación sus cosas, deberíamos realmente castigarla como en algún momento se le ha hecho, o se le han puesto como la ley del hielo a otros famosos, porque primero que nada no es mexicana, y no quiero caer en ahí, pero tenemos muy buenos actores y gente de calidad aquí, como para que ella, pues, de algún modo, bueno, en realidad no creo que la nacionalidad tenga que ver, pero pues se me hace también un poco como que si queremos exaltar un poquito el nacionalismo, pues ni siquiera es mexicana, ¿no? Segundo, ¿por qué le seguimos dando promoción a ella? Cuando puso en riesgo a uno de nuestros compañeros de los medios de comunicación, se debería notar un poquito más el apoyo. Y tercero, que es que es cinismo, o sea, se me hace un cinismo, pero también creo que esto lo está haciendo como estrategia su abogado. Están teniendo una estrategia de decir, mira, yo ya hasta levanté una denuncia porque los paparazzis afectan mi vida, porque realmente ella no está dispuesta, no es que no tenga dinero, no quiere pagarle al paparazzi, porque ella, pues, debe estar molesta de, me exhibiste, ya sé cómo son, se me cayeron contratos o dañaste mi imagen, o sea, ella está molesta, ya es su berrinche decir, no te pago, no te doy, no quiero, y entonces voy a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de no darte ni un peso a ti como papá. Es que son las incongruencias de la vida, o sea, sí quieren ser figuras públicas para hacer figuras de telenovela, para cobrar bien, para hacer campañas publicitarias, para dar autógrafos y bla, bla, bla. Pero cuando de pronto se sienten invadidos o exhibidos, que ojo, aquí no hubo realmente una invasión a la privacidad legalmente hablando, porque las fotografías se tomaron en un área pública. Cualquier persona hubiera podido tomar las mismas fotos, entonces no se invadió una propiedad privada, era una playa al final y todo el mundo estaba ahí, ¿no? Y es una figura pública, es una figura pública, tiene que entenderlo. Cuando tú te expones, cuando tú eres una figura pública, te expones a que la gente no hable bien de ti y que no siempre van a decir o van a mostrar lo que tú quieres y tienes que aguantar, tienes que estar preparado. Eso es parte de la preparación como actriz, el asimilar la fama. Entonces, el lidiar con los medios de comunicación, el someterte a preguntas incómodas, en que no siempre te van a preguntar de tus proyectos y que la gente va a querer saber de tu vida privada. No lo inventaste ni tú, Joel, ni yo, ni nadie. Es algo que viene de muchos años y que de repente se pongan, de esa forma sí cuartean un poquito la libertad. Y me llamó la atención mucho, me llamó muchísimo la atención la declaración que da justamente ayer con respecto al paparazzi, porque se lo pregunta Chabeli Huerta, acá de Venga la Guía, y ella le dice, al día siguiente de lo ocurrido, estaban las cosas del paparazzi en el ministerio público. Ella cree que porque dejó todo ahí, todo roto, todo maltrecho, ya cumplió. No, espérame. Ustedes le rompieron su equipo de trabajo al paparazzi y no vas a ir a aventar todas las porquerías que ya rompiste al ministerio público y ya quedaste libre de culpa. No, señora. Ustedes le rompieron su material de trabajo, ustedes lo tienen que resolver y entregarle algo nuevo, porque el señor de eso vive. Y el señor estaba en un lugar público haciendo su trabajo. No se metió a su casa, ni se metió a su habitación de hotel, ni se metió al jacuzzi de la habitación. Estaban en la playa. Entonces, ayer dijo de forma muy descarada, porque sí, la veo muy descarada, porque además estaba hasta como indignada, ¿vieron? Sí, 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 claro. Estaba hasta como indignada diciendo, pero si las cosas del paparazzi ya las tiene el ministerio público desde el día siguiente. No, espérame, pero ¿para qué le sirve todo roto si ya no sirve la cámara? ¿No? No, además, Flor, te voy a decir algo bien importante. No es que le haya entregado las cosas al ministerio público. En el acto le tomaron el equipo, se lo quitaron y se lo llevaron. Eso aquí y en China se llama robo. Es un robo. Cuando tú tomas algo que no es tuyo y te lo llevas y te apropias de eso, es robo. Entonces que después ya se aclaró, bueno, es que me estaba tomando fotos y no quiso y se lo quité y se lo dan al ministerio público, pero en el acto ellos, ella no tuvo por qué sustraer el equipo de nuestro compañero y llevárselo bajo ninguna circunstancia. Además, si te estaban molestando, él cuenta con seguridad, no se te caía nada. En lugar de golpearlo, en lugar de quitarle sus cosas, pudiste haberte parado de tu camastro y decir a la gente de seguridad, hay una persona tomándome fotos y me molesta. Y en ese momento, el hotel tiene la obligación de tomar cartas en el asunto. Hay formas más inteligentes de evitar que te tomen. Ahora, si no quieres que te tomen, no salgas de tu casa, no salgas de tu lugar o vete a hoteles donde hay Hay playas muy privadas. Exactamente, muy privadas o espacios que tienen que son completamente cerrados o lugares que donde el acceso a la prensa es casi imposible. Entonces creo que ella va muy, muy mal, pero seguimos hablando de ella. Eso es lo peor, eso es lo más triste. Pero es que sabes que Liz, esto sí hay que visibilizarlo. Yo tengo un poco la culpa porque ayer muchos medios no sabían y nosotros como Cámara de Venga la Alegría sabíamos de la audiencia y pensábamos en inicio que tenía que ver con el paparazzo. Ya llegando ahí nos dimos cuenta que se trataba de otra cosa y que se trataba de una demanda de él y de abrir toda la revista. Pero yo lo digo al aire, yo lo digo al aire como un avance de lo que iba a suceder en el día y de ahí se enteran muchos más medios y llegan todos los medios. Aún así, yo lo que creo es que hay que visibilizarlo, Liz. Si nosotros no la mencionamos, esto se va a olvidar y se va a olvidar que un señor que tiene una familia y que tiene hijos que mantener se quedó sin sus herramientas de trabajo por culpa de una actriz como Olivia Brito envuelta en soberbia y envuelta en ego creyendo que ella tiene la razón. Y creo que mientras más lo digamos, mientras más se lo recordemos, probablemente podamos hacer algo y que se muevan o las autoridades o ella para solucionarlo de la forma que es correcta. Porque si lo enterramos, Ernesto se va a quedar sin sus cosas, Liz. Nada va a pasar si enterramos esto. ¿No crees? No, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, nuestra obligación pues es dar esta información, pero yo lo que creo que no debemos es promocionar sus proyectos, hacer cosas que de algún modo le beneficien porque ella no se ha portado bien con los medios de comunicación. O sea, ayer, no sé, es como muy incongruente, ¿no? ¿Cómo es posible que estés en un proceso en donde tú eres la agresora y ahora quieras ser la víctima porque pues las revistas te acosan, porque ponen en riesgo tu seguridad, porque... Pero yo creo que esto es una estrategia de los abogados, Flor. ¿Por algo lo hicieron? Es una estrategia de los abogados pues como para comprobar que los medios de comunicación interfieren o ponen en riesgo cosas, que no se hable mal de ella porque... Pues es una estrategia sin ningún tipo de ética y sin ningún tipo de vergüenza. Perdón. Pues sí, pero en realidad ella pues está contratando un abogado para eso, para que la ayuden, para no pagar, para... Pero es que es eso, nosotros estamos viendo como bien dice Flor, una Libia Brito llena de soberbia, una Libia Brito desalmada y descarada, como bien lo mencionas. Y descarnada también. Yo agregué eso, también descarnada. Sí, señor. Y cómo se explica en el rating de la novela. Qué bueno, por el resto del elenco que es gente buena y trabajadora al mando José Alberto Castro, pero cómo se explica en el éxito de la novela. Vamos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Muy bien, pues estamos de regreso en Fórmula Espectacular, disfrutando de este viernes sabroso, mi querida Liz, y bueno, pues sigue, sigue el caso de Héctor Parra, ya han pasado cuatro meses, mañana justamente se cumplen cuatro meses de que Héctor ingresó al reclusorio y pues bueno, hubo audiencia, mi querida Liz. Exactamente, Joel, ayer fue una audiencia y bueno, están ellos lo que comentaron, estuvo su abogado ahí, José Luis Guerrero, y dice que están en la fase de investigación complementaria que fueron a solicitar que se ampliara el plazo para presentar las pruebas y que eso, pues obviamente es parte de los derechos que tiene Héctor y que el juez se los aprobó. Entonces, bueno, ahí ayer en la audiencia estuvo Héctor, el abogado, y dice que van muy fuerte, que lo ve muy bien a Héctor Parra y que él confía completamente en la inocencia de su cliente. Dice, dijo también que ese plazo que pidieron es para seguir revisando porque ayer mismo recibieron una nueva evidencia de parte del MP y datos de investigación y que entonces están investigando todo eso que no está acusado por la Fiscalía y que siguen en una etapa de investigación. Entonces, ya con esta prórroga pues van a terminar la fase de investigación, no va a haber audiencia final y solo esperan la acusación del Ministerio Público. Entonces, pues imagínate, ya están como llegando a la recta final, les ampliaron pues este tiempo para que terminen de investigar y seguramente ya en los próximos, en el próximo mes estaremos seremos partícipes de qué es lo que le depara a Héctor Parra. Oye, y me parece que Daniela Parra, hija de Héctor, está organizando la subasta de, me parece que es una pintura, ¿no? Para, pues para recaudar fondos. Ya ves que primero hizo lo de la venta de los tamalitos y todo, le fue bastante bien y ahorita pues con esta subasta porque imagínate, primero que nada el estar en la cárcel pues ahí para todo, para que su papá tenga protección, para que su papá no tenga que hacer la famosa fajina, para que no tengan que hacer, todo cuesta en la cárcel y yo creo que la gente pues debe de saber que es un momento muy duro y obviamente sobre todo muy costoso, o sea, de repente todo te cuesta ahí usar papel de baño, bañarte con agua caliente, tener seguridad, compartir celda, todo es un dineral lo que tienen que estar dando y después pues también el gasto, los honorarios de los abogados pues también se necesita pues dinerito, entonces ahorita Daniela pues me imagino que es la que está corriendo con todos los gastos y por eso se ha visto la necesidad de hacer todas estas cosas y me parece estupendo que Daniela es una niña muy movida, ¿te das cuenta? O sea, a su corta edad tiene un pensamiento muy maduro y además ha estado para arriba y para abajo en este proceso para que su papá salga libre y se pueda reunir con ella, la verdad es que pues hay que apoyarla, no estoy diciendo si la persona es culpable o inocente, Héctor Parra pues eso le toca a las autoridades determinarlo, sin embargo pues Daniela ha estado al pie del cañón defendiendo a su papá y haciendo todo lo posible pues para ayudarlo y eso me parece fabuloso, habla muy bien de ella. Sí, sí, la verdad es que me llama la atención como desde prácticamente desde el minuto uno que se sabe de la aprehensión de Héctor, bueno, pues su hija empieza a moverse, empieza a dar entrevistas, primero la veía desolada totalmente en una incertidumbre y conforme pasaron los días como que se fue armando de mucha fuerza y empezó ella misma a hacer cosas para ayudar a su papá a dar muchas entrevistas a confrontar a Sergio Mayer a quien ha acusado pues de de influencias y bueno, pues ha iniciado también su denuncia por supuesto contra Mayer y pues bueno vamos a ver hasta dónde llega todo esto Sí, porque le preguntaron ayer le preguntaron al abogado le preguntaron y le dijeron oye, qué pasó con lo de la denuncia de Sergio Mayer y lo único que dice es que pues se siguen integrando elementos a la denuncia y que pues el proceso sigue entonces se acuerda que se supuestamente no lo habían querido demandar hasta que Sergio Mayer perdiera el fuero entonces una vez que perdieron el fuero fueron y lo demandaron y ahora dicen que siguen integrando elementos entonces la verdad es algo pues bien complicado ¿no? porque pues como te digo a nosotros como medios de comunicación nada más nos resta dar como los datos duros lo que pasó y no no ponernos de lado de ni de uno ni de otro pero que ayer habló anoche habló Mayer del tema ¿no? al rato seguramente Gabo nos cuenta este lo que dijo porque Gabo estuvo estuvo ahí con él en el evento pero Sí, porque él fue a la develación de la placa de la obra Infieles en el Teatro Centenario ahí fue y pues prácticamente le preguntan de los audios que se filtraron de él pero más pues si se responsabiliza y pues solamente dijo que esos audios se interpretó que él ayuda a la gente con intereses políticos y él dice que siempre ha ayudado desde hace muchos años y que él nunca ha mencionado las ayudas que le da sobre todo a ese niño entonces bueno le preguntaron de todo este tema y pues Sergio Mayer a mí me consta que sí ayuda a las personas y él estaba en este tema pues completamente del lado de del lado opuesto de Héctor Parra y eso decían que les había complicado pues la situación él creía realmente en este en la otra hija de Héctor Parra y por eso decidió apoyarla por eso decidió acompañar a Jimmy Hoffman acompañarlas hablar y y no sé es una historia horrorosa me parece horrorosa muy oscura muy sórdida sí pues sí porque yo creo que para eso deben de estar las autoridades hay demasiados exámenes psicológicos que les practican él las les hacen cuestionarios para hacerlas caer en contradicción yo creo que hay gente que sí que la gente que está ahí no no la engañas fácilmente y si eres culpable pues bueno van a determinar tú con pruebas con análisis psicológicos hay peritos especializados y hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y confiar y y pues esperemos que sólo salga de de la manera más favorable para pues para la persona no si es realmente culpable pues que se aplique el se aplique el peso de la ley y si es inocente pues que obtenga su libertad lo más pronto posible es un tema y que la justicia llegue para quien tenga que llegar y bueno exacto que el abuso que sufrió esta niña pues también no quede impune haya sido quien haya sido su abusador no entonces ojalá que así sea y oye rapidísimo para seguir con temas legales pues ayer en este espacio hablábamos de Pablo Light que ayer pues tendría lugar una nueva audiencia y resulta que al final de todo pues Pablo pidió un nuevo un nuevo aplazamiento si pidió más tiempo otra vez para su audiencia y quedó para el 30 de noviembre así que bueno la jueza le concedió un poquito más de un mes un mes y medio aproximadamente así que pues nada Pablo sigue sigue alargando que me parece también que es por estrategia yo creo que es una instrucción básicamente de los abogados efectivamente fue la quinta vez que logra aplazar su juicio y este pues se iba a llevar el proceso legal y ya no su defensa argumentó que supuestamente la póliza de seguro de su acompañante no lograría cubrir la reparación de los daños y entonces bueno obviamente se pospuso el juicio y supuestamente la petición se hará el próximo 30 de noviembre hay la nueva audiencia fue reprogramada para ese día entonces pues él sí seguirá cumpliendo su arresto domiciliario y este pues hasta el 30 de noviembre será la próxima audiencia así es pues vamos a estar muy pendientes y pues bueno y ya para irnos a otra cosa ya salimos de temas legales pero sí temas de salud sorprendió mucho ayer Liz pues esta información de que el comediante Teo González había sufrido un infarto allá en Guadalajara yo para empezar hace mucho no sabía fíjate de Teo González prácticamente desde que empezó la pandemia y un poquito antes quizás yo le perdí la pista y nada pues ayer nos enterábamos de esta situación ahora me sorprendió mucho también ver este video del comediante pues prácticamente desde la cama del hospital relatando cómo había sido su infarto lo que había sentido y al final diciendo que pues ya estaba un poquito mejor que se estaba recuperando me sorprendió mucho que pues el video como tal sabes ay es que mira las redes sociales eso es lo que han hecho no acercarte a tu público ser la la fuente la fuente principal que cuenta todo y bueno la verdad es que yo creo que él sintió la necesidad de algún modo de explicarle a la gente qué era lo que estaba pasando con él y yo creo que también de agradecer de agradecer que estaba con vida de agradecer que estaba bien que se estaba recuperando entonces yo creo decía decía mi abuela enfermo que come y ya sabes que entonces creo que es un a mí me parece lejos de decir ay no porque hace eso al contrario qué bueno que ya estás haciendo videos porque esa es la clara la muestra de que ya te sientes mejor entonces prefiero que haga videos desde la cama desde el baño desde donde sea pero tener a las personas con salud con vida intentando recuperarse y qué bueno después de un gran susto y obviamente estar internado en el hospital pues ya tuvo la fuerza para agarrar su celular y hacer un video desde desde el desde la cama pero qué bueno me da mucho gusto ojalá que su recuperación siga avanzando ojalá que esto le sirva también para para que los productores volten a verlo que le den trabajo y bueno pues de esta manera nos vamos a una pausa mi querida Liz es cierto que Geraldine Bazán regaña a su mamá por andar dando entrevistas a la prensa ahorita vamos a contarles pero ya volvemos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx a su mamá 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 a su mamá